En medio de la desgracia, Acapulco sueña con volverse a poner de pie. Largas filas de personas se observan en la zona de la Marina de Acapulco. Ellos se formaron para recibir una despensa del gobierno federal. El gobierno asegura que tiene un promedio de distribución de 40.000 despensas por día. Sin embargo, estas se entregan con lentitud a las comunidades damnificadas. Las víctimas del huracán Otis esperan en casa la entrega de pipas de agua. También esperan el restablecimiento al 100% de la energía eléctrica y de servicios básicos. Y la limpieza de calles y vías terrestres que quedaron llenas de escombros. Pero mientras, en otras zonas del puerto la vida comienza a restablecerse poco a poco. Ya reabrieron cuatro sucursales de un supermercado. Decenas de personas hicieron fila desde las primeras horas del día. Por el momento solo están a la venta artículos de primera necesidad, como víveres, agua y suministros médicos. El acceso es controlado, solo se puede ingresar en grupos de 20 personas. Además, elementos de la Guardia Nacional fueron desplegados en la entrada de estas sucursales para evitar saqueos y violencia. Y algunos restaurantes, bares y antros, principalmente de la zona costera, volvieron a abrir sus puertas. Brindan servicio en el día y en la noche. Se observa muy baja afluencia, pero los comerciantes buscan volver a tener una fuente de ingreso. Y los habitantes, distraerse por un momento de la desgracia que están pasando. Las playas también están volviendo a tener vida. De acuerdo con el presidente López Obrador, al menos 35 hoteles de Acapulco volverán a operar entre marzo y abril del 2024. Los empresarios se comprometieron a brindar este servicio en el marco del tianguis turístico que se llevará a cabo el próximo año en la región. Wendy Herrera, Imagen Noticias Puebla.